Si eres pobre te humillan a la gente, si eres rico te trajan muy bien. Un amigo se le dio a la rabia, porque pobre ya lo hizo ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales se pagan al mes. Todo te dice en el centenario, por la joya que brilla en sus pechos. Ahora todos lo ven y venden, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae caro del año, ya lo ven con el signo de peso. Los persigue el gobierno y los caballos, pero él no deja de trabajar. A los ángeles no a cada rato, y regresan como un general. Él recibe ordenes desde arriba, y las cumpleas no puede llorar. Mal pedido y al cierto asubro, y por eso no le teme a nada. Con los ángeles y San Francisco, y también por las negras y nevadas. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún parentesco, no te esperas ni te di tu error. Siempre te hagas riguando el pellejo, con las leyes o con el padrón. ¡Ale, no, no! ¡Tengo no, no! ¡Echame, Juanito!